Buscan a Juan Antonio, podría ser la octava víctima del call center. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas tomó conocimiento este día de la desaparición de Juan Antonio de 34 años, quien fue visto por última vez el pasado 22 de mayo cuando se dirigía a trabajar en el municipio de Zapopan. Se considera que el masculino podía estar relacionado con la investigación por la desaparición de los siete jóvenes empleados de un call center. La dependencia resaltó que los trabajos de búsqueda para la localización continúan de manera exhaustiva e ininterrumpida por parte de la Fiscalía. Además, se hace un exhorto a la ciudadanía para en caso de contar con información acerca del paradero de la víctima, lo haga en el teléfono 333-030-4949.